Música Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos en un buen evento, excelentes autos, de gran calidad, junto a mí está uno de ellos, un integrante, su nombre es Alejandro, soy el presidente del club Eurocool Bach Jones y pues aquí los estamos esperando. ¿Qué autos traes? Traigo una Caribe Pro 1987, restaurada casi al 100% de su originalidad, con un swap de BR6. ¿Un mensaje para el club organizado? Les agradecemos a Robits Animus que nos hayan cordialmente invitado y esperemos que continúe esto así para que seamos toda una familia grande aquí en México. ¿Un mensaje a los integrantes de tu club? Pues mira, el mensaje sería que le echen muchas ganas y que verdaderamente continúen ahorrando, juntando y siendo un club como lo que estamos ahorita. Nosotros no calificamos, nosotros mostramos a la gente lo mejor de cada auto. ¿Qué es la parte más bonita de tu auto? Pues el swap y la carrocería. Nuevamente te felicitamos, ¿podemos grabarlo? Claro, con mucho gusto, está para servirle. Que la máxima mecea nos acompañe, vamos a ver este auto. Hola, yo soy Adriana, que la máxima velocidad nos acompaña. Hola, yo soy Adriana, que la máxima velocidad nos acompaña. Hola, yo soy Adriana, que la máxima velocidad nos acompaña. Les mando un saludo a todos los integrantes del club y bueno, somos una gran familia y esperamos seguir juntos por mucho tiempo más.